Hola que tal, soy Trooper con otro video review de, en esta ocasión, Snarl G1. Snarl es uno de los 5 Dinobots, todos los conocemos, junto con Swoop, fue uno de los dos últimos Dinobots que fueron creados por Wheeljack y por Ratchet. En esta ocasión, si mal no recuerdo, fueron creados en el episodio donde Megatron convence a Grimlock de que los Dinobots, de que los Autobots son enemigos. Y pues, ya saben como es medio menso Grimlock en la G1. Terminan capturando a Optimus Prime y pues, la misión de, en este caso, la artillería pesada para rescatar a Optimus, pues es Snarl y Swoop. Snarl, como lo pueden ver, aquí es una figura bastante atractiva. Alguien me dijo que no usara la palabra padre, porque no es una palabra internacional. Pero pues, como dirían en Transformers Perú, está muy paja. Aunque realmente no sé lo que, el grado de agrado que llega la palabra, pero bueno. La figura para tener sus años está bastante cuidada. El cromo está en muy buen estado. Esta es una figura de plásticos IGA, no es bajo licencia de Takari Hasbro. Voy a poner la luz para ver un poco de detalle. Uno de los detalles que me agradan, junto con Grimlock, es el traslúcido de la cabeza. A través de ella se pueden ver como componentes mecánicos. Tal vez no se vea mucho en el video, pero en vivo se pueden ver muy bien. Como les mencionaba, es una figura mexicana. Como algunas variantes de los Transformers mexicanos, este en lo particular, el cromo no es completamente amarillo. Es una combinación entre amarillo y blanco. Es muy, muy claro. Y aún así, es de muy buena calidad. Tiene muy buen acabado esta figura. No le pide nada a nadie, yo creo. Tiene sus detallitos de desgaste en las puntas, por ejemplo. Pero nada que afecte a lo atractivo que es la figura. Vamos a proceder con la transformación. Mientras voy hablando algo de este personaje. Este Dinobot es un estegosaurio. No sé mucho de eso y no indagué demasiado. Así que no voy a ahondar mucho en ello. La transformación es sencilla. Algo que me gusta de las articulaciones es esto. Se separan las piernas para poder girar. Tal vez no se vea, no lo sé. Lo voy a hacer rápido. Aquí se ven unos como dientes en esta parte de dentro. Esto permite que podamos separar la pierna o la articulación, girar y que embone. Esto permite que la articulación no esté floja. Además tiene un resorte que provoca que la articulación permanezca pegada firmemente a la pierna. El personaje adquiere su máximo poder a través de estos paneles que van sobre el lomo. A través de los cuales absorbe energía solar. Es un detalle de la caricatura de la serie vieja. Seguimos con la transformación. Tal vez esté medio rara el review en lo que hablo. Pero me disculpo en ello. Realmente es el tercer intento que hago. Porque me estoy pasando de los 10 minutos y no he encontrado el punto para editar el video. Y que quede homogéneo todo lo que digo. Sigo con la transformación. También los brazos se separan para girar y provoca que no estén sueltos. Eso me gusta. Vamos a separar lo que es la cola que hace que se vea como un tipo de alas. El cromo está muy bien todavía. Aquí vamos a sacar la cabeza. Y aquí tenemos a Snarl en todo su esplendor. Afortunadamente tengo sus accesorios. Tenemos su rifle de protones. No sé de qué sea. Tiene su espada como Grimlock. Y tiene su lanza misiles. Con sus respectivos misiles. Estos no están cromados como los conocemos. Pero los puede portar muy bien. Y el resorte de lanza misiles está muy bueno todavía. Aquí tenemos a Snarl en todo su esplendor. Voy a prender la luz para hacer un pequeño acercamiento. Voy a subir un poco la cámara. Voy a hacer un zoom. Esas caras que aparecen en los dibujos del Dreamweb. Aquí tienen a Snarl. El rojo no es completamente rojo. Es algo pálido. Y es una particularidad de los Transformers mexicanos. Los colores no siempre fueron fieles a las versiones americanas ni japonesas. Esta figura pues conserva todas sus calcas. Están en muy buen estado. Algo que también quiero hacer notar es el compartimento que tiene aquí en el pecho. Al igual que Grimlock lo tiene en el lomo. No sé. Yo creo que es para meter a uno de los Micro Masters aquí adentro. Y si no pues metemos unos cubos de Nergón. Las articulaciones pues como todos los G1 no tiene gran cosa. Solamente los brazos arriba y abajo. Aquí en las piernas. La rodilla. Y parte del muslo. La cintura. Que no es propiamente una articulación. Sino forma parte de la transformación al girar completamente para estar en modo robot. Así que no cuenta como articulación. Es una figura muy muy recomendable. Si les gustan los G1. No pierdan la oportunidad de completar a los 5 Dinobots. Que son la primera arma pesada que utilizaron los Autobots en contra de Devastador. En aquellas ocasiones donde Devastador hacía de las suyas completamente. Y pues no se van a decepcionar. Es un Transformer de lo mejor. Nos vemos pronto. Gracias por verme. Quejas, sugerencias. Escríbanme comentarios para mejorar todo esto. Gracias. Pásenla bien. Paz.